¿Cuál es la segunda parte peor que la primera? ¿Cuál es la segunda parte peor que la primera? ¿Cuál es la segunda parte peor que la primera? ¿Cuál es la segunda parte peor que la primera? ¿Cuál es la segunda parte? ¿Cuál es la segunda parte peor que la primera? ¿Cuál es la segunda parte peor que la primera? ¿Cuál es la segunda parte peor que la primera? ¿Cuál es la segunda parte peor que la primera? ¿Cuál es la segunda parte peor que la primera? ¿Cuál es la segunda parte peor que la primera? ¿Cuál es la segunda parte peor que la primera peor que la primera peor que la primera peor? vamos a partir de la base de que yo pongo la mano en el fuego porque estoy todos los días con ellos y sé lo que están sufriendo la plantilla y lo malo que nos está pasando de hecho ese detalle de Bruno ahora estábamos comentando en la ducha y estaba hundido porque decía que esta noche iba a tener pesadilla con esa jugada porque iba a disparar y el último segundo ha cambiado de decisión y ahora la conciencia no la tiene tranquila por esa toma de decisión que al final es una acción más de partido que no sabíamos qué iba a pasar con esa acción lo mismo rebotaba o rechazaba un rival o un jugador propio nuestro porque había una maraña de jugadores lo que voy es que al final el equipo sufre, lo pasa mal mañana se levanta y vuelve a entrenar con buena actitud, con buena conducta y lo que no podemos creer nunca es que esa mala actitud que quizás todos tenemos, todos sentimos, todos vemos o no interpretamos es por deshader, por desidia o por desgana es todo lo contrario es que el equipo necesita un premio pronto que necesita que algún partido le caiga de cara y que así vayamos recuperando ese factor moral de que teníamos los principios de pretemporada o de temporada en el cual todo el trabajo que hace todo el esfuerzo que hace se convierta en goles y en victorias no en siempre irte con ese sabor de boca de que o termina sufriendo pidiendo la hora o termina perdiendo termina empatando como hoy cuando claramente has propuesto y has hecho más que el rival en ese sentido está claro que el Conil ha hecho su partido también que ha salido a jugar sus bazas en su campo siempre es complicado ha salido a defenderse con uñas y dientes como una de sus principales características y su garra y bueno, al final sabemos que todos los campos son complicados y la lástima es esa de que nosotros pues teniendo esas 5 o 6 ocasiones claras al final solamente hemos logrado una pero es verdad que al final lo que intentamos es eso que el equipo transmita eso y que consigamos en algún momento poder ir a vuelta a los resultados decías que el empate sabe como a victoria como derrota como derrota, perdón imagino que el trabajo con el equipo desde el sábado moral y anímicamente habrá sido fuerte para que llegasen hoy como han llegado los primeros minutos de partida pero ahora imagino que es otro palo otro ladrillo a la mochila imagino como se levanta de nuevo al equipo para el partido del domingo pues primero levantándonos nosotros desde dentro todas las facetas del club digamos incluso cuerpo técnico los primeros porque tenemos que tener esa fuerza de energía esa fe en ellos porque lo han demostrado están demostrando que al final lo que cambia el devenir de estos partidos es lo que no nos echa por ende simplemente ese acierto de Caragol así que tenemos que como te digo seguir creyendo en lo que estamos haciendo e insistiendo para que bueno que al final pues mañana que estaremos jodidos pasaremos una mala noche hoy nuevamente muchos pues dormirán poco y vendrán con mala cara a la sesión de mañana pues bueno resetear nuevamente no queda otra y afrontar por entrenamiento del jueves, viernes y sábado en este caso de la mejor manera posible porque el domingo pues ya tenemos otro invito también complicado en un campo complicado con un equipo también complicado porque para nosotros se está demostrando que todos los rivales a día de hoy pues nos ponen las cosas muy difíciles Miguel se esperaba ¿se esperaba el Corinto que hizo hoy sobre el Terce? Sí, lo teníamos ya visto y sabíamos que era un rival difícil de batir en su gama porque para nosotros siempre lo ha sido y siempre lo está haciendo es verdad que no lleva ninguna victoria aún creo pero es verdad que también viene de buscar a su derrota y que bueno que lleva varios empates y el primer incluso primer partido de liga aquí entre el Ceuta pues estuvo a punto de conseguir la victoria ante un rival también de los que están llamados a estar arriba así que sabíamos que iba a ser muy difícil muy complicado aunque nosotros fuéramos superiores a ellos sabíamos que no iban a regalar nada y que iban a tener sus opciones al final así que ha sido en una cien o alón parado como te he dicho pues nos empatan y con eso y con eso y con defenderse como he dicho con garra con ímpetu con fe y convicción pues consiguen llevarse un punto que para ellos es verdad que están en una zona ahora mismo complicada por el tema de pocas victorias pero que moralmente también les va a dar mucho de cara al futuro para ellos y y y y y y